Que cargue la luna y rompí el espejo De la serenidad al abrigo viejo De la serenidad al abrigo viejo Y es tan alada esta serenidad No me importa nada No me importa nada pero yo la quiero Y con su palabra no es un grito de amor Con su palabra no es un grito de amor Y con su palabra no es un grito de amor Y con su palabra no es un grito de amor Y con su palabra no es un grito de amor